Octubre, mes de la salud mental. En el octavo episodio de Aquí nos tocó morir, conmemoramos que desde 1994, el 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. El objetivo que persigue es el de recordar que la salud de cada individuo es la sólida base para la construcción de vidas plenas y satisfactorias. Para ahondar este tema tenemos invitada. Hola, nos acompaña la psicóloga educativa Mariel Cortés. Hola Mariel, qué gusto tenerte aquí en este changarro. Hola chicos, hola hola, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. El placer es nuestro Mariel, este es tu podcast. Siéntete con toda la libertad para ver los temas que traes. Sin duda muy importantes. Claro que sí, sí, no, no, no. Tenemos un programazo. Sin precedentes, aquí nos tocó morir. Pues muy bien. Pepe Castelán, Manuel Zafar y Mariel Cortés. ¡Adelante! La salud mental. Mariel, por favor, explícanos. ¿De qué se trata todo esto, este día para conmemorar la salud mental? Para empezar, ¿qué es una enfermedad mental? Bueno, hablar de salud mental creo que es hablar de un tema bastante amplio, pero en cuestiones más específicas, a veces creemos que la salud es la falta de enfermedad y en realidad no. La salud tiene que ver más con un bienestar, con la forma en la que como personas vamos a afrontar todos los problemas que la vida nos va a ir poniendo y cómo vamos a equilibrar todo eso para poder, ahora sí que salir airosos, ¿no? De todas estas batallas. Y en este andar pues vienen las enfermedades mentales, los trastornos mentales y todas estas cosas y todos estos rollos que nos van a ir sucediendo a lo largo de la vida. Y bueno, en este caso las enfermedades mentales son todas las afectaciones, todas las cosas que no son positivas que nos van a traer algún cambio, obviamente negativo en cuanto a nuestras emociones, en cuanto a nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar y que nos va a impedir, pues ahora sí que relacionarnos de manera cotidiana, ¿no? Como acostumbramos a hacerlo. Entonces hay esa tendencia de que en algún punto estos cambios nos van a causar mayores problemas y a lo mejor necesitaríamos o vamos a requerir de una atención especializada. Oye, ¿y pasan a todas las edades, no? ¿En todas las etapas de la vida? Sí, claro, desde los niños, incluso siempre se ha creído que los niños, pues por ser niños o los adultos mayores, por ser adultos mayores, pues no tienen trastornos mentales, pero la realidad es que no, o sea, desde los niños hasta los adultos mayores, pues todos somos propensos a tener en algún momento alguna enfermedad mental. O ya la tienen como, no sé, objetivada, sí, sí, o sea, es que ya está viejito, ¿no? Solamente por el hecho de ser viejito, ya, ya te ganaste. Entonces, dependiendo la edad, ¿hay un tipo de trastorno que, o son todos iguales, te puede venir, un trastorno se puede presentar en cualquier etapa de la vida? Sí, claro, bueno, hay trastornos que sí son específicos, por ejemplo, de la niñez, ¿no? Hay trastornos que son específicos, que aparecen en esa edad y no aparecen en otras edades, pero esto no quiere decir que como ya aparecieron en la niñez, se van a ir, ¿no? Así como también hay trastornos específicos en periodos de tiempo, por ejemplo, la depresión posparto se da después de un parto, ¿no? Entonces, son específicos en algunos momentos, algunos trastornos, pero lo cierto es que la mayoría de los trastornos nos puede pasar a cualquier edad, ¿no? Los comunes les puede pasar a cualquier persona a cualquier edad, ¿no? La depresión nos puede tocar. Claro, y también es eso, es importante entender que hay múltiples trastornos, ¿no? Entonces, a veces solo identificamos los más comunes, los que más escuchamos, pero en cuanto a trastornos, pues hay del estado de ánimo, trastornos de la personalidad, trastornos de la alimentación, trastornos del sueño, de estrés postraumático. Entonces, a veces nos quedamos con la idea de que solo existen pocos trastornos como los comunes, ¿no? La depresión, la ansiedad, pero pues en realidad la gama es, ahora sí que como los colores. Claro, o son muchos trastornos, pero pues las personas ignorantes, como un servidor, solamente llega y le dice, no, pues que está loquito. Exactamente, ¿no? El clásico loquito ahí abarca todo, ¿no? Es como la chafaldrana del mecánico, ahí entra el universo entero, ¿no? Y qué bueno que existe este tipo de fechas para conmemorar este tipo de reflexiones, ¿no? O días que ayudan a este tipo de reflexión y decir, bueno, no es que está loco, es que tiene un problema, tiene un trastorno, tiene una enfermedad. Claro, y es también una forma como de cambiar el chip, porque estamos acostumbrados a, como bien mencionas, ¿no? Esas etiquetas de está loco o a ver las enfermedades mentales como algo malo, como algo negativo. Obviamente tienen una connotación para la persona porque, pues, algunas afectan de manera muy significativa la vida. Claro. Pero estos días específicos, el día de la salud mental, se hizo para eso también, ¿no? Para poder cambiar esta idea errónea que tenemos de que todo es tan malo, ¿no? Entonces es como redignificar a todas estas personas. Eso es una palabra bien padre. Sí, o sea, que en algún momento estás luchando día con día, día con día, año con año, para poder sobrellevar, para poder salir adelante, para poder completar un tratamiento, poder tener una curación completa de una salud, ¿no? Entonces, estas personas, aparte de que llevan una doble etiqueta, un estigma social de loquitos y de personas, ¡ay! O el borrachito, ¿no? Sí, entonces, encima de eso también tengo que aguantar el que soy discriminado ante la sociedad. Entonces creo que estos días hacen una diferencia muy grande en la vida de todas esas personas que a lo mejor a veces están ya pensando en tirar la toalla y dices, sigo, ¿no? Todavía, todavía te queremos aquí, ¿no? Así es, ¿no? Entonces son importantes y son muy padres. Y hablando específicamente de la niñez, ¿hay alguna tipología? ¿Cuáles son los trastornos más característicos en este? A ver, pero, ¿cuáles son esta parte de la edad, de la niñez, donde se van presentando o manifestando los primeros como que indicios de alguna anomalía? ¿Se puede decir anomalías? Sí, alguna, sí. Sí, bueno, la ONS menciona, de hecho en un estudio que hizo hace poco, que el 20% de los niños y adolescentes de todo el mundo va a presentar un trastorno. Pero de esos niños y adolescentes, la mitad los va a presentar síntomas mucho antes de los 14 años. Quiere decir que de los 0 a los 14 ya hay síntomas. En la mitad de esos casos, ¿no? En la mitad de ese 20%, antes de los 14 años ya podemos, como padres, identificar síntomas. Y para eso va esta... Claro, de los trastornos más comunes que podemos encontrar en la niñez y en la adolescencia, vendría siendo los trastornos de ansiedad, la depresión, los trastornos de la alimentación, que son más comunes de lo que pensamos, ¿no? Y en este caso, el trastorno déficit de atención con hiperactividad es uno de los más comunes. El famoso TDAH. El famoso TDAH. Que se encuentra, que se puede visualizar más en las escuelas, ¿no? Porque, pues, es donde generalmente se detecta con mayor facilidad. Los maestros son muy hábiles en algunos casos para poder detectar. Entonces, son como que los más conocidos. No quiero decir que sean los únicos, ¿no? Hay trastornos súper raros. Y algunos incluso solo afectan niñas, algunos solo afectan niños, ¿no? Pero de los más comunes podemos encontrar estos, ¿no? Estos también van a desencadenar otro tipo de problemáticas como son el bullying, como son las autolesiones, ¿no? Van a ir desencadenando otros problemas, otros efectos secundarios que se dan de un trastorno. O las comorbilidades, a veces los trastornos vienen con esta característica bella de que pueden cohabitar en una misma persona más de un trastorno. ¡Órale! Entonces, de pronto ves a un niño con TDAH que tiene una comorbilidad con otro trastorno, ¿no? Que también sufren SIDAD, ¿no? Exactamente. O el niño que tiene algún tipo de trastorno alimenticio, pero que también tiene un trastorno del estado de ánimo como una depresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está, también es muy importante para eso un diagnóstico oportuno, definitivamente, ¿no? Que eso es importantísimo. Que antes, bueno, yo, yo, ya hablando como viejito, este, sí, no, no existía. O sea, simplemente era, ahora todo, todo niño que ya mamá está cansada de que salga de la escuela, era, ay, ahí está el niño travieso. Ahora es, ay, ahí está el niño con hiperactividad, ¿no? Te voy a dar, no sé, ¿qué medicina es? Resperidona, metilfenidato. El ritalino, creo es. Es el metilfenidato, me parece. Hay varios, dependiendo también de la clasificación, si es TDAH, TDAH. Clásico para, para los niños con hiperactividad, o sea, en mis tiempos era, ay, un niño que es un relajo, ¿no? Pero. Que comió chocolate. Son, dame, ya tenemos definiciones, tenemos tipos de conducta que nos dicen qué tipo de niño o trastorno tenemos. Pero las etiquetas siempre han existido. Claro. ¿Qué las origina? ¿Cuáles son las, las, este, las, las causas que hacen que un niño, digo, yo sé que hay causas biológicas, pero hablando a nivel social, ¿qué causas son las que construyen a un niño? O sea, hay partes biológicas, hay partes químicas. Por ejemplo, que en un niño se construye la depresión. Bueno, en este caso, como mencionan ustedes, es una, una gama gigante, o sea, no podríamos decir que hay una sola causa, ¿no? De que digas, pues es que es por qué le pasó esto, ¿no? Puede ser también por una predisposición genética, definitivamente hay, hay trastornos que sí, ¿no? Desafortunadamente, pues la genética pesa y a veces damos lo mejor o damos lo peor de nosotros, ¿no? Sí. Esperemos que siempre demos lo mejor. Siempre lo mejor, por favor. Pero pues también hay una serie de factores ambientales, de factores personales, que nos pueden hacer más, o que pueden que nuestros niños y niñas sean más propensos, ¿no? Las cuestiones de la forma de cómo los padres, por ejemplo, son, cómo educan, los estilos de crianza. Que eso es una cuestión cultural, sociocultural. Claro, eso también tiene mucho que ver si el niño está creciendo en un ambiente que es muy estresante. Hostil, sí, sí. Entonces, si el niño se siente en su momento vigilado, observado, o si el niño está creciendo con una falta de afecto gigante, o si el niño está creciendo con límites no establecidos. O el estrés, ¿no? El estrés es fundamental, yo creo que para todos los trastornos. Es que, perdón, uno cree que un niño no se estresa, ¿eh? De repente... Claro. Sí, sí es cierto. Los que trabajamos hemos hablado de, ah, yo voy a trabajar el estrés y todo esto. ¿Tú crees que cuando eres niño no te estresas? Sí existe que un niño se estrese. No, y es peor cuando, este, cuando te dicen, ay, tu tarea de hacer recortes, ay, cálmate, sin que estuvieras en la universidad. Eso, eso no nada más es estrés, sino también se vuelve chocante, ¿no? Para el niño. O sea, se hace una construcción social en torno a esa, a esos niveles de estrés. Es que ya los adultos hemos normalizado la cantidad de estrés que podemos recibir y no perder la coherencia, llámese yo, Godín. Este, sí. Pero también los niños tienen estrés. O sea, no sería justo decir, ay, cálmate, eso no es... Tú no conoces el estrés. Exacto. Tú no sabes lo que es vivir. Es que ya te estás comparando con un niño, ¿no? Exactamente. Pero cada quien vive sus guerras mundiales, sus cosas. O sea, cada quien tiene sus propias batallas. Tú y yo lo decimos, cada quien vive con sus propios demonios, ¿no? Así es. Y también, esta parte que acaban de mencionar del estrés, de qué tipos de estrés, ¿no? A veces, lo que para mí podría ser estresante, a lo mejor para ti no es estresante. Sí. O a lo mejor, no sé, para mi mamá no sería estresante. Hemos olvidado, algo muy importante, hemos olvidado que todos somos niños, o fuimos niños. Ah, eso es padrísimo. Porque cuando éramos niños, habían cosas que ahorita las recordamos y nos morimos de la risa. Por ejemplo, no sé, yo recuerdo en una ocasión una fiesta en el salón y que la niña que cumplía años no me invitó. Y era algo tan insignificante, pero en ese momento fue tan significativo para mí que yo lloré a lo mejor, no sé, toda una semana. Sí, sí. Entonces, ahorita a lo mejor yo, alguien no me invitaría a una fiesta y yo diría, ay, X, ¿no? Pero en ese momento, esas situaciones en las que la vida te va poniendo como que retos de decir chispales, ¿no? Saca carácter. Exactamente. Dale, Mariel, tú puedes. Entonces, esas cosas realmente para los niños sí es importante. No solamente es lo que hay en casa, es también, acuérdense que somos personas que crecemos, que aprendemos de la interacción social, ¿no? Entonces, ya lo decía Vygotsky, el niño aprende de la interacción social y muchos otros pensadores, ¿no? Y construimos una conducta a través de ese ser gregario, ¿no? Y por eso es importante que los niños se relacionen, aprendan a relacionarse. Adecuadamente. Y por eso yo creo, apuntando y apuntalando lo que estamos hablando, el tema de la aceptación, que Pepe y yo habíamos hablado un poquito antes de iniciar. Uno de los mayores problemas que nosotros vivimos en las escuelas son el asunto de ser aceptado, ¿no? ¿Por qué lloraste? ¿Por qué no te invitaron a la fiesta? Y digo, es un ejemplo, ¿no? Sí, claro. Pero, este, por el tema de, es que no soy bien aceptada en el círculo social al cual yo quiero pertenecer o ese grupo de amigos, ¿no? Tienes todo para ser aceptado, pero hay algo que no encaja en tu círculo. Yo rápidamente les cuento, me pasaba porque en mi época. ¿En mi época? Yo no soy tan amigo, pero en esa época de la secundaria, para ser aceptado en el círculo social de secundaria, debías de, de tener unos Jordan, unos tenis Jordan. ¿No tenían sus tenis Jordan? Mi mamá, pues, estaba en la posibilidad de comprarme unos, pero decía, ¿por qué voy a gastar tanto en unos simples tenis? Que ni me gustaba. No entendía, no entendía la importancia que representaba para mí. Para mí va a ser. Porque yo tenía que encajar ahí, yo iba a una secundaria de gobierno en la Ciudad de México, que hay, este, tenemos mil doscientos alumnos en la mañana, yo iba en la tarde, en el ambiente más hostil. Ponte un poquito, ¿ves? Te hechizo. Entonces, me mandaba, me mandaba con los, mis panam blancos. Ahorita los panam rifan, rifan los panam. Sí, sí, sí. Pero en ese tiempo mandarte los, con los panam blancos era, era así. Sí, no, era una etiqueta de bullying. No, pero sí, ¿eh? Una invitación, por supuesto. Una invitación a bullying y había bullying. Y yo tuve lo mismo, Pepe, con unos tenis que ahora son la cosa más popular del mundo. Yo de niño usé converse. Los converse de botín. Tú por lo menos usaste converse. Yo no acompaño. Espera. Porque eran los converse de botín en la primaria, en donde todos andaban con sus adidas clásicos. O los Jordan. Estaban y un niño con los. De botín. Con tenis de botín. Pero es que el problema de. Y ahí vienen los estigmas también. De aceptación. Como yo siempre utilicé zapato ortopédico por pie plano. Bla, bla, bla. No, pues ya era objetivo, ¿no? O sea. O era. O sea, y saben, y ahí yo me estoy destapando, pero era casi casi un asunto de supervivencia. O golpeas primero o dejas que te golpeen siempre. Y a mí me pasó eso, ¿eh? Ay, qué difícil, ¿eh? Sí, horrible. Porque aceptado, pues ya no podía ser por una cuestión fisiológica. O sea, era el niño que andaba con zapato ortopédico, con esos horribles modelos bostonianos. Que hasta el día de hoy no tengo. ¿No? Espantoso. Que ahorita ponen tres mil pesos. Sí. Pero en su momento eran espantosos y eran súper pesados. Digo, eran muy pesados porque te tenían que hormar, ¿no? Por eso creciste tanto. Por supuesto. Tiembla, Jordan. Pero, ¿qué pasa? Que sí había una burla por parte de todo el grupo y de toda la escuela y de todo el grado, ¿no? Si yo estaba en segundo, tercero de primaria, era, enfréntate a todo el grupo y más allá, el tema de la aceptación. Entonces, obviamente había burlas, obviamente había... Y presión social. Terrible. Presión social. Era un... Ya no... Casi, casi los mismos niños te decían, si quieres ser mi amigo, ya no uses esos zapatos, ¿no? Y si no vas a ser mi amigo, pues eres mi enemigo, entonces ahí te va el golpe. Sí, es que son tan... Y acaban de hablar, bueno, ahorita están hablando, estamos hablando de esta, de estas vivencias, pero también es importante rescatar algo aquí. En sí, el bullying, el acoso, como lo llaman ahorita, el acoso escolar, genera, porque mucha gente dice, bueno, esto puede generar un trastorno, y definitivamente sí. Claro. Imagínense un niño en condiciones que acabamos de mencionar cualquiera de los tres. Imagínate ese, Manuel. O sea, imagínenselo. ¿Cuántos años tenías? Aproximadamente como unos siete, ocho años. Ok. Siete, ocho años. Y todo el estrés que tenías que soportar todos los días, si te tocaba, por ejemplo, educación física, y te tocaba llevar esos tenis. Te puedo apostar que una noche antes, posiblemente tú tenías dolor de panza. Por supuesto. Tenías ganas de vomitar. Sí, sí. Y no querías dormir. ¿Por qué? Porque ya sabías, ching, mañana me va a tocar otra vez en la carretita. No, y aúméntale que eran zapatos o tenis de tela, y mi padre era una persona muy estricta, ya lo he comentado y no me da, no me afecta, es una persona alcohólica. Entonces, aúméntale el tema de que si vas al receso o vas a la educación física, se te ensucian los tenis, ya hay un regaño, entonces... En casa, ¿no? Aúméntale el tema de la ansiedad. Entonces, es la cuestión también social, la cuestión de pares, ¿no? De cómo el niño también, cómo va a influir la forma en la que él se va a relacionar con sus iguales, con los otros niños. Y como sociedad también, pues, todas las personas somos un reflejo de nuestra sociedad. Entonces, desafortunadamente, estamos dándonos cuenta que como sociedad, nosotros los adultos, porque los niños son niños, ¿no? Pero nosotros como adultos debemos de ser una sociedad muy enferma para que cada día sean más nuestros niños y adolescentes enfermos. ¿O hacia dónde está caminando? ¿Sabes qué es curioso? Que la gente, o solemos decir, es que en mi época no había bullying. No, sí había. Lo que pasa es que esa etiqueta no la poníamos. Nosotros teníamos que pasar por eso, pero eso no significaba que estuviéramos exentos del daño que nos provocó haber pasado por momentos tan difíciles como ser segredos por unos zapatos, una cosa de nada. Muchos zapatos. Unos zapatos, mano. Unos tenis. Y ahora, María, yo te quiero preguntar, ya con estos ejemplos, ¿Cómo puedes contrastar el bullying de ahorita? ¿Ha cambiado en esos tiempos ahora? ¿Cómo ha evolucionado esto? ¿En qué ha caído? Pues en realidad, digamos que cambiar, cambiar, cambia como todo, ¿no? Cambian los tiempos, cambian las formas. Antes, pues a lo mejor a Manuel nada más lo fregaban en la escuela. Pero imagínate ahorita un niño que tiene acceso a internet y a redes sociales. Entonces, ahora sí que la forma de molestar cambia. A lo mejor le tomo una foto y la subo a una página de Facebook y hago un meme del compañero que está utilizando un zapato ortopédico, ¿no? O hago una página de Facebook, invito a todo, se hace viral la imagen. Y haces algo... Rapidísimo, rapidísimo. Y no solamente impacta, porque a lo mejor, en este caso, supongamos, si Manuel iba a una escuela que solo tenía cierto número de alumnos, pues a lo mejor el bullying solo se quedaba ahí. Si él tenía un equipo de fútbol o entrenaba algún otro deporte... Básquetbol, por eso crecí. Básquetbol, ahí está, ya salió. A lo mejor en esa parte que es totalmente diferente del contexto educativo, pues él podía o tenía amistades, pero porque no era el mismo medio. Ahora, imagínate una red social que tiene un alcance enorme, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el bullying, claro, que sigue persistiendo, claro, que ahora se llama también el acoso escolar, y también ya tiene sin fin de tipos, ¿no? O sea, puede ser verbal, puede ser físico. Ya se ramificó, ya se estudió propio. Sí, simbólico también. De hecho, ya está en manuales. Nosotros en las escuelas trabajamos un manual que es el marco local de convivencia escolar, donde te dan las pautas de la definición del acoso escolar, donde nos dicen, por ejemplo, cuáles son los tipos, cómo detectarlos, le dices a los padres cómo detectarlos, y ya a raíz de que estos han sido temas bastante amplios, ya tenemos hasta una responsabilidad como actores todos, ¿no? Los padres tienen una responsabilidad, los maestros tienen una responsabilidad, hasta los mismos niños tienen una responsabilidad. O sea, en esta unidad tripartita de qué hace en actor el niño, ¿no? Y su educación. El bullying tal cual no sería un trastorno mental, pero sí podría ser un desencadenante importante. Es un medio de bullying, es un catalizador. Claro, claro. Exacto, es la palabra. Sí, es como las gotitas, ¿no? Es como ir juntando gotitas, 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 y yo creo que muchos de los jóvenes, de los niños, en las escuelas que están presentando este tipo de trastornos, niños que llegan con problemas ya fuertes, niños que llegan con trastornos, con diagnósticos, depresión, niños que llegan con trastornos de ansiedad, si indagamos un poco, un poquito en su historia, en su historia escolar, vamos a encontrar que en algún punto a lo mejor hubo eso, hubo alguien que se burló de ellos, o incluso no solo un compañero, un maestro. Eso es lo más difícil. Otro adulto, ¿no? Sí. Porque en el maestro recae la figura de autoridad y de guianza. Y el guía. Ahora imagínate que el guía sea el que se mofe de ti. Terrible. Y es una realidad. Sí. Y pasa. Lo estamos viendo ahorita con esto de la pandemia. Claro. Las noticias donde el maestro, porque estaba amamantando a su niño, ya, o que ahora el nuevo es que, el maestro que dijo que los pobres salen sobrando. Ya, ya se quedaron, ¿no? Se quedaron, se quedaron. Estás fuera de mi clase. Pero volvemos al tema que mencionaste. Digo, y aquí es la recuperación de la parte social. El maestro, el profesor, es parte también de la idiosincrasia social en la que se desenvuelve. En sí, el profesor que mencionó eso, pues sí, sí dijo algo muy desatenado, ¿no? O sea, falto de completa logicidad. Y de empatía, ¿no? De empatía y todo. Pero es el tema de los valores. O sea, porque aquí es, como mencionaste, ahora ahondemos en por qué el profesor dijo lo que dijo. Y también van a, o sea, si destapamos, salen muchas cosas, ¿no? Si destapamos la alcantarilla, van a salir. O sea, entonces tenemos dos canales por donde, por donde el alumno o el adolescente pudiera haberse afectado. Sus compañeros y el profesor. Y casa, y en casa, y todos los demonios que traen los papás. No, y todo el ambiente también social, porque no solamente vive en casa, también tiene interacciones con otras personas. Supongamos si el niño tiene una actividad extracurricular, si el niño va a alguna iglesia o algún culto. Entonces, todas estas interacciones sociales es lo que van a marcar al niño. Los niños son tablitas en blanco. Yo tuve un maestro en una ocasión que decía que los niños son tablitas en blanco. Y de nosotros depende escribirles lo que queramos. Esa es una construcción completamente empirista de John Locke. Tú le vas metiendo al niño. Tú le vas metiendo lo que tú quieras. Tú vas escribiendo, vas borrando. Pero llega un punto en el que ya esa tablita ya no aguanta más. Ya le escribiste todo lo que le tenías que escribir, ¿no? Entonces, él hablaba en el caso de, que no es el tema, ¿no? Pero en el caso del abuso sexual, dice que cuando un niño es abusado sexualmente, todo lo que los padres tardaron en escribir durante años se borra. O sea, tal grado es la afectación que todo eso se borra, ¿no? Entonces, yo creo que... O se distorsiona. Claro. Yo creo que más que las causas vengan hacia el niño, supongamos, sería una causa que sea de interna, vendría siendo una cuestión hereditaria, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero todo lo demás es también resultado de todo lo que el niño vive en el día a día. La escuela, los padres, los amigos, los amigos de los padres, los lugares que frecuenta, las cosas que ven. Ya ahorita podríamos también decir que las redes sociales influyen mucho también. Por supuesto. Porque los niños ven vidas perfectas, gente perfecta, pero no saben que hay atrás de esas vidas perfectas, de esa gente perfecta. Cuerpos perfectos en Instagram. Cuerpos perfectos. Y ese es uno de los problemas que más atacan a los adolescentes, los trastornos de alimentación. Claro. Entonces, tú entras a una red... Yo quiero ser igual de perfecto, ¿no? Claro, tú entras a una red social, llamémosle un Instagram, y tú vas a estar viendo tu página o todo lo que te va a estar aventando, que son personas con cuerpos perfectos, con pieles perfectas, con cabellos perfectos, con vidas perfectas, ¿no? Con viajes perfectos. Con todo, o sea. Sí, sí, claro. Y no saben qué es lo que hay detrás. No saben si en realidad las redes sociales son lo que nosotros queremos enseñar, ¿no? Yo enseño lo que quiero y en realidad lo que está pasando en mi vida es totalmente diferente. Eso es buenísimo para aplicarlo a la teoría de la caverna, la alegoría de caverna de Platón o Pepe. O sea, las redes sociales no dejan de ser una mera apariencia o un cuadro maquillado de la verdadera realidad, de ese trasfondo que existe. ¿Cuántas fotos se tuvo que haber tomado esa modelo para esconder esa lonjita que se le nota, no? O ¿cuántas tomas tuvo que haber hecho el fotógrafo? Porque luego son fotos así de a dos metros que ni siquiera es una selfie. ¿Cuántas tomas tuvo que haber tomado esa persona que la está acompañando para que salga ella con el yate atrás? O sea, todo, todo, la infraestructura, el dinero, el tiempo, el recurso que tiene que existir para impactar a un niño. Y que ya es muy normal porque, por ejemplo, yo no soy una niña y en una ocasión yo me hice una sesión de fotos para un cumpleaños y yo le pedía al fotógrafo que fuera lo más, o sea, que sí me hiciera los arreglos de edición. No, le dije, pues sí, obviamente entiendo que tienes que editarme las fotos, pero cuando me entrega el trabajo, hay fotos que yo me reía mucho con unas amigas porque yo no soy la de la foto, la persona que está ahí no soy yo, o sea, no tengo esa piel, no tengo esa cara, o sea, tú ves esa foto, demasiada edición, tú ves esa foto y me ves a mí y y no soy yo. O sea, tú dices, no, o sea, ni el tono de mi piel, ni la forma, ni el tamaño de mis ojos, por ejemplo, no soy yo. Creo que es la perfecta analogía cuando hablamos de aceptación social. Exacto. Encajar en algo que no eres, pretender algo que no eres, y eso sucede mucho en esta época de la secundaria. Sí. Sí, sí. El pretender, y hay que tener mucho cuidado porque ahorita que estamos hablando de esto, me suena como que hay muchos, muchos puntos donde podemos estar alerta, hablando de los adolescentes, cuando están así encaminándose a caer o a pasar a otro nivel, como que de pensar en sí mismos, pero de otra forma todavía más grotesca, más agresiva. Es que están en esa búsqueda de encontrarse. Es la edad, exacto, es la edad. Es, adolecen de carácter, ¿no? O sea, están buscando su personalidad, su identidad. O sea, no encuentran los modelos o los moldes, van a buscarlos donde sea, donde ellos sientan en cualquier cloaca, en donde ellos sientan que encajen y se sientan a gusto, ahí van a quedar. Claro. Claro, y como el hombre lo dice, es la adolescencia, es el periodo de que todo te duele. Si me miró, ¿por qué me miró? Si no me miró, ¿por qué no me miró? Si me habló, ¿por qué me habló? Sí, sí. Entonces, esta parte también de la aceptación, también es un foco, como mencionan, muy importante, porque incluso hay niños que en ocasiones, por ser parte de un grupo, por ser parte del grupito de los, o de las populares, o de los más inteligentes, de los más guapos, o de esto, entonces, acepto, adopto, hago conductas, apropio conductas que no son meramente mías, son de ese grupo, pero con tal de sentirme parte de algo, el famoso cutting, o las autolesiones, ¿no? Es como que el preámbulo para que podamos entrar a eso. Las autolesiones, ¿no? En ocasiones, yo que estoy en la práctica, les pregunto a los chicos. ¿Qué es el cutting? Las autolesiones, es el infligirse, dolor, cortarse, es, no solamente, bueno, antes. ¿Usas una navaja? No necesariamente, fíjate que ahí a lo mejor podríamos ahondar un poco. Antes se creía que las autolesiones solamente eran agarrar un filo y provocar un corte, ¿no? Las autolesiones ahorita son una gama inmensa. Va desde agarrar un filo y cortarme, hasta agarrar algo caliente y quemarme, quitarme las costras, volver a sangrar. Es lesionar, lacerar, lastimar una, otra y otra, alguna parte de mi cuerpo, ¿no? Cualquier parte de mi cuerpo que yo de manera intencionada lastime, queme, pellizque, golpee, es parte de, esta es una autolesión. Entonces, si en algunas ocasiones cuando tenemos estos casos en las escuelas y les preguntamos a los chicos por qué lo hacen, nos damos cuenta que más que lo hagan porque realmente entienden el significado de causarse un dolor, es porque, pues es que mi compañera lo hace o es que todo el salón lo hace. Entonces, hay una moda que están adoptando una mala costumbre, una mala, pues un mal comportamiento, ¿no? Pero como todos lo hacen y yo también quiero. ¿Están dispuestos a hacer a un lado el dolor? Claro. Y aparte el estigma de la piel, o sea, te queda una cicatriz. Definitivamente. Ustedes hasta golpear, o sea, el clásico, el clásico, me golpeo o golpeo una pared, porque eso también existe, Pepe, desde hace muchísimo. El tipo violento que llega con los nudillos destrozados porque se han enojado y le ha golpeado la pared, o destruye una puerta. El quemadito, chicos, el clásico quemadito, el que te está rascando, rascando, rascando la piel hasta que está la piel ya en vivo. Sí, claro. Esto también es un tipo de autosición. Esto no es un juego, María. No, definitivamente no. O sea, si tú crees que en un grupito de amigos estás viendo quién aguanta más, tú crees que estás jugando, no es un juego. No, no es un juego. Ah, esto no es un juego. No, empezamos, muchas veces empiezan así, empiezan por juegos, empiezan por a que no te atreves, cuando te das cuenta es una conducta que ya se te salió de las manos y entonces genera otra serie de malestares, ¿no? Es que todo empieza con un pequeño reto, como dices, y terminamos con un tema como la ballena azul. O sea, no deja de ser un reto. ¿Cuál era la ballena azul? Que retaban a los niños, era un juego de internet, pasaban sus números telefónicos y cosas así, entonces era una persona que les enviaba retos de días, por ejemplo, el día de hoy te vas a cortar, vas a subir una foto, el día de hoy vas a hacer tal cosa, te vas a poner un cubo de hielo. Entonces eran retos que iban en aumento hasta llegar al suicidio, hasta pedirle, ya el último era pedirle al alumno que se suicidara. Y es la ballena azul, según recuerdo, porque uno de los días era rayarte, o sea, cortarte y hacerte la figura de una ballena. Sí, claro. Sí, o sea, es todo lo que los niños también están, niños y adolescentes, y hasta los adultos, porque creemos que a lo mejor solo los niños hacen estas cosas, pero a veces también hay adultos que no tenemos la suficiente capacidad para poder entender qué cosas vemos en las redes sociales que no son buenas. O afrontar nuestra propia vida. El internet es una herramienta, me queda claro. Lo que subes a internet, eso puede ser el, ¿cómo se llama? El detonante. Entonces sí tenemos que cuidar qué ven nuestros niños. Porque el internet es necesario, lo usamos todo el tiempo, has resignificado el espacio-tiempo en todo momento. Porque yo me acuerdo que si querías comunicar antes, y me tocó en ese tiempo mandar una carta por correo. Ahora, puedes mandar un mensaje a China, y el espacio-tiempo que te hubiese tomado mandar una carta, en realidad, viene a ser nada. O mandar un telegrama, ¿no? Sí, y aparte con poquitas letras, ¿no? Como que con el mensaje. El internet es un canal, es una herramienta. Lo que hay ahí, es lo que puede hacer este. Yo la veo como una espada. O sea, el internet o la tecnología termina siendo una espada. O te defiende, o te clara. O te traspasa. Exacto. Es eso, es un arma. Como bien dices, es un arma de doble filo. Hay que tener cuidado. Y es que también es importante entender como padres, que las redes sociales, el internet es una buena herramienta. La información, no se les puede prohibir, ¿no? A los niños. Claro. Porque ya nacieron con esto. Pero sí hay ciertas aplicaciones del internet que no están hechas para niños, para adolescentes. Entonces, ¿cómo un padre de familia, por ejemplo, llega y te dice, maestra, es que fíjese que mi hija entró a Facebook y un niño le pidió sus fotos y las pasó y esto y lo otro, los famosos packs. Y dices, ¿qué hace una niña de 12 años, 13 años, 14 años o un niño? Porque también les pasa a los niños. Esto no es una cuestión de género, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué hacen? ¿Qué es un menor de edad en una red social en donde te dicen específicamente al momento de ingresar que no es para menores de edad? Desde que la red social, desde que la aplicación te está diciendo que no está hecha para una persona de menos de tantos años, es porque sabe que debe de haber un riesgo. Que te puedes enfrentar a cosas. Claro. Entonces, nosotros como adultos, porque es nuestro deber. O sea, no es como que si queremos, ¿no? Los adultos somos los responsables de cuidar la integridad, tanto física como mental, como emocional, como de todo, del alumno, del niño, ¿no? Sí, sí. Entonces, como padres, como adultos, vemos a veces gente grande que no sabe manejar las redes sociales y decimos, si un adulto no sabe, ¿un niño, cómo? Claro. O sea, un niño, ¿qué no va a ser, no? Sí, claro. Entonces, los blogs, por ejemplo, en cuanto a los trastornos de alimentación, en el trabajo a diario me ha tocado aprender de los mismos chicos, porque a veces nosotros sentimos que somos los expertos, porque tenemos la teoría. Pero ya cuando estás al combate, te das cuenta que aprendes de ellos, porque hay cosas que yo no sé, que ellos me enseñan. Por ejemplo, maestra, hay unos blogs de internet donde te dicen cómo vas a vomitar sin que en tu casa lo sepan. Oye, pero esto es muy importante. Es que es muy fácil hablar de lo que no conocemos, ¿eh? Por ejemplo, la anorexia. Ay, ¿cómo vas a vomitar? Yo voy y me como mis cinco tacos al pastor. ¿Cómo crees que los voy a vomitar? Me costaron. No, está bien. No, esta es una fortuna. Es como que si los vomito, me los como. No, pero es cierto. Es real. Es real. O sea, es real. Sí existe. Sí existe. O sea. Sí. Tanto la anorexia como la bulimia y a veces es tan... tan sutil que no nos damos cuenta. Que tú dices, ay, está comiendo menos, está cuidando. No pasa nada. Pero hasta qué punto, ¿no? Como mencionábamos antes, hasta qué punto es mi foco rojo. ¿Hasta dónde? ¿En qué momento? ¿En qué momento yo como papá, yo como amiga incluso a lo mejor? Sí. Porque igual y yo no, pero mi amiga lo está haciendo. ¿En qué punto yo podría decir, no, esta ya no está dejando de comer, ¿no? Esta corre al baño. Este es un punto interesante, ¿no? No le puedes decir ya a los niños o a los adolescentes, oye, ¿sabes qué? Salte de Facebook. Ya. No, ya no. Ya no, no. Ya es algo. O sea, ya está como papá mismo, ¿sabes qué? Prefiero que entres a Facebook a que no tengas un celular. Porque prefiero que te entretengas en Facebook a que te lleguen a secuestrar y no sepas cómo avisar o te pierdas. Ya, el celular y la infancia es algo inherente. Ya no lo podemos separar. Y es que aunque no se lo deas como padre, ¿no? Va a llegar a la escuela e invariablemente va a tener ese contacto. Por eso les decía, no podemos evitarles. Ellos ya nacieron con esto. Ya es una realidad. Simplemente es trabajar, algo que dijiste casi al inicio, los valores. Sí. ¿Qué trabajo desde casa? Porque cuando salimos al mundo real, las situaciones que van a haber van a ser enormes. Y vamos a tener un montón de ahí tentaciones y va a depender de lo que en casa aprendí, de los valores, de la forma en la que me educaron, de la forma en la que, la confianza que yo le tengo a mis padres para decirles, mira, me siento mal. La comunicación. Exacto. Me siento triste, no me quiero parar, estoy teniendo pensamientos absurdos, por favor, ayúdame. Todo empieza entonces desde casa. Sí. Las primeras alertas tienen que ver, los papás tienen que ser los primeros en ver las alertas. Ya, el maestro, bueno, los maestros tienen tantas, este, diversidad de ocupaciones. Entonces, desde casa es empezar a ver lo que está pasando en nuestros hijos. Los foquitos rojos. Los foquitos rojos. O sea, qué conductas mi hijo, obviamente hay conductas que, por ejemplo, supongamos que si mi hija o mi hijo comió algo en la noche y vomitó tres días, yo tengo que entender, saber diferenciar. Sí. Saber diferenciar, lo que comentábamos antes de, ¿no? ¿Cuándo es una tristeza y cuándo es un trastorno de depresión? ¿Cuándo es una depresión? Ese es un buen tema. O sea, ¿cuándo? Que me gustaría en estos momentos tocar. ¿Adelante? ¿Cuándo es una tristeza y cuándo esa tristeza se convierte en una depresión? Porque a los 12 años, estoy triste, estoy deprimido. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que estás triste? No, es que es una palabra de moda, ¿no, Pepe? Ya una... Y es que... O estoy ansioso, la ansiedad y la depresión ya es moda. Ah, eso es bipolar porque estaba triste y yo estoy contento. O una persona... No me digas porque soy muy bipolar y me voy a enojar, pero después voy a llorar. O alguien que... O comité dos días, ¿no? Y ya tengo un trastorno de alimentación. O alguien que... O alguien que tiene San Alex, ¿no? Pues no. O el TOC, ¿no? Es que tengo esto, es que soy TOC, perdón. O sea, ya me puedo dar mi taco, decir, soy esto. No, perdón. No. Tengo ansiedad. Es que soy Asperger. Nada más porque salen la tabla del 9. Y los demás, no, yo soy Asperger. Soy Asperger. Disculpa, no es así. Pero eso es todavía más brutal porque decir... Es que soy Asperger. Y dicen... Ah, por lo general dicen que Sheldon Cooper tiene Asperger y es una persona inteligente. Ya, automático, ¿no? Es que es cierto. Y es que antes nos daba pena. Antes daba pena que te dijeran que tenías un trastorno. Ahorita, de nueva cuenta, las redes sociales... Antes, ¿quiénes sabían cuáles eran los trastornos? Los que tenían, los psicólogos, los psiquiatras, médicos que tenían sus libros gigantes, sus DCM. El poder de la información para... Exacto. Para que tú pudieras saber qué síntomas tenía una persona que tuviera TOC. Por ejemplo, ahorita tú entras a internet y pones TOC y te va a aparecer una serie de síntomas. O sea, vas a tenerlo. Cáncer de TOC. Vas a buscarlo en el cuerpo, ¿no? Lo vas a buscar. Entonces, ¿qué haces que ya todo el mundo, a lo mejor, eso también es importante entenderlo y que viene a cuando es una depresión y cuando es una tristeza. Todos, todos en algún momento somos personas. Todos tenemos que experimentar todos los estados de ánimo, todas las emociones. Es normal que yo me sienta triste un día. Es normal que yo me sienta feliz. Es normal. Entonces, que yo tenga rasgos aislados no quiere decir que yo tenga en sí un trastorno. Entonces, por ejemplo, bajando otra vez al tema de la depresión y la tristeza, supongamos que a mí se me murió un perrito o a un niño se le murió un perrito. Lo normal, lo esperado es que ese niño esté triste unos días. Por supuesto. Es lo esperado, es su proceso de duelo. Es un luto normal, sí. Es un luto, pues proceso de duelo y debe de pasar por todas sus etapas, ¿no? Entonces, lo vas a ver llorando, lo vas a ver triste y va a canalizar esa tristeza de maneras diferentes, ¿no? Aceptando, lógico. Entonces, tú como padre, tú como maestro, tú como adulto, te vas a dar cuenta y dices, bueno, está triste, es normal, está llorando, son los síntomas esperados. Pero tiene una razón, ¿ok? Hay una razón. Entonces, el niño está triste por esto. ¿Cuándo ya se va a volver patológico? Si después de un tiempo yo empiezo a ver que esa tristeza... Ya se vuelve una costumbre. No tanto una costumbre, porque acuérdense que existe la distimia. La distimia son las personas que prácticamente viven todo el tiempo tristes, ¿no? Ok. O por periodos... Eso es mi secreto. O por periodos, o por periodos van con esta... Ok, ok. ¿No? El trazonado distímico, que son personas que... Ya están. Están tristes, ¿no? Entonces, cuando esta tristeza ya empieza a impedirme o a impedirle al niño realizar las acciones cotidianas de su vida. Si yo soy una niña que estoy acostumbrada a que todas las tardes después de hacer la tarea me gusta salir a jugar al patio o me gusta salir a jugar a la calle con mis vecinas y va una semana que yo no tengo ganas de salir a jugar con las vecinas. ¿Por qué no tengo ganas de verlas? ¿Por qué no siento fuerza para poder salir? Entonces, yo ya ahí ya puedo tener un poquito rojo. Ok. Supongamos que tú eres un niño que te gusta o disfrutas mucho de... no lo sé, de dormir tus ocho horas diarias, ¿no? Sí. Se ve que duermes bien. ¿Soy un niño? ¿Tus dieciséis horas diarias? Se ve que duermes. Sí. ¿No? Entonces... ¿Es cierto? Me pasa, Mariel. Correcto. ¡Oh, por Dios! Dejemos la mente. Bien diagnosticado. Entonces, imagínate que de pronto, después de un periodo largo de esta tristeza constante, tú empiezas a notar que desde tus dieciséis horas duermes solo dos. Ok. O... O de tus dieciséis, solo estás durmiendo veinte. Entonces, tú ahí te vas dando cuenta que estás teniendo un trastorno, digamos, estás teniendo un cambio en tus ciclos de sueño. Ok. Que pareciera sutil, que a lo mejor tú no te darías cuentas... no te das cuenta si duermes mal un día o dos días, pero conforme pase el tiempo, el no dormir correctamente te va a afectar. Entonces, ese es un foquito que tú podrías tener, niño Manuel, podría tener prendidito, ¿no? Niñote. Y no solo niño, o sea, en este caso también el padre. Sí, claro. Si yo, papá, me estoy dando cuenta que mi hijo está pasando por alguna situación así, que las cosas que antes no le causaban molestia o no le causaban sentimientos desbordados, ahorita lo están haciendo. Y es un periodo de tiempo largo, entonces yo ya puedo hablar de que esa no es una tristeza normal. Ya, ya. A lo mejor algo. Ahora, lo puedo diagnosticar como papá, como maestro, como tío, tía, porque a veces el vecino me dijo que tiene... no. Para poder diagnosticar un trastorno como la depresión, como la ansiedad, como cualquier trastorno, se requiere de la intervención de un especialista. Claro. Porque se tiene que hacer una serie de pruebas, se tiene que hacer entrevistas, en algunos casos incluso se complementa con pruebas médicas o con estudios médicos, ¿no? Sí, sí. Entonces, es importante en ese sentido estar alerta como papás, como sociedad en general, como maestros, a estos foquitos rojos que los chicos o las chicas nos están dando de vez en cuando. Cuando el alumno, cuando estoy dentro de mi salón de clase y estoy explicando un tema y de pronto veo que este niño que antes participaba, últimamente está distraído, no me sigue el hilo de la clase, o está llorando, lloriqueando por los rincones. Ahí también yo como maestro veo un foco rojo, ¿no? O no está prestando atención, o se la pasa dibujando en la libreta y ya no está prestando. O se duermen en clases, ¿no? Bueno, se está durmiendo en clases y si no pasa una mala noche, ¿qué está pasando? Claro. Entonces, todas estas cosas sí nos ayudarían a poder identificar que hay algo. Eso es lo importante, o sea, sin duda hay pautas y hay actitudes que podemos identificar plenamente para decir algo está pasando, algo no es normal. O sea, el papá es el papá o todo el medio es el que identifica, ¿no? Claro, en este caso puede ser papá, si lo veo en casa, pero supongamos que en la escuela la maestra está, digamos, también hay que aceptar que los maestros a veces comparten más tiempo con los niños que los propios padres, ¿no? Y es que, esto es muy importante, qué bueno que lo tocas porque muchas veces los papás trabajan, por esa necesidad de trabajar, no nos damos cuenta de lo que pasa en la casa. El maestro es el que se da cuenta, y no porque recaiga ahí la responsabilidad, sino porque es más fácil, pasan los niños más tiempo en la escuela que en la casa. Sí, se avientan unas ocho, nueve horas. Uno llega de trabajar y tú vas a tu niño así viendo la tele o jugando y dices, todo está normal, todo está tranquilo, pero no, ¿qué crees? En el transcurso del día han pasado cosas que no viste, que el maestro vio y está preocupado el maestro, porque algo no está bien en la casa. La ausencia de los padres también puede propiciar, cataliza, claro. La cuestión afectiva, ¿no? Exactamente. Sí, y en este caso, bueno, yo creo que la responsabilidad recae en todos, recae en nosotros, en todos los adultos, ¿no? Porque tampoco podemos pedirle a un niño que identifique por sí mismo, menos a un adolescente, que como dijimos, ya están en esta etapa en la que todos los sentimientos están desbordados. Pero no le podemos pedir que sea él mismo quien identifique. En ocasiones hay adolescentes que pueden tener esa capacidad de decir, maestro, maestra, me siento mal, está pasando esto, y pedirle ayuda, pero en otras ocasiones no. Entonces somos tanto los padres como los abuelos, hay niños a los que los cuidan, los abuelos, los tíos, los docentes, las personas que estamos en contacto con ellos, los que tenemos esta responsabilidad de cuidar de esa salud mental de los niños, ¿no? Eso es importante. Y también está el tema de, si ya lo identifiqué, no le digas simplemente, pues ya siéntete bien, ¿no? Ay, si estás triste, pues sonríe. Oye, eso es muy común eso, es muy común eso, ¿eh? Echale ganas, échale ganas. Tira una frase de autoayuda. Exacto. O dar una explicación, porque a veces, por ejemplo, hay padres que te dicen, bueno, es que no tienes una razón para estar triste, tienes casa, tienes techo, tienes todo. Trabajo, tantos horas. Exacto, tienes esto que otros niños. Y entonces, en lugar de que le estés enseñando, o le estés haciendo sentir. ¿Confiado? Más que confiado, a la persona que está padeciendo un trastorno mental. ¿Como que lo quieres convencer? No, más que tú, más que el hacerle sentir que estás con él, que entiendes lo que está pasando, lo que le estás haciendo sentir es doblemente mal. Porque encima de que tengo un trastorno mental como una depresión, soy un malagradecido porque tengo todo lo que tengo. Eres un deprimido malagradecido. Exacto, o sea, imagínate la doble, el doble mensaje que le mandas, o sea, está mal que estés deprimido y está todavía peor que estés deprimido sin tener un motivo. Entonces, ahí, ahí podríamos preguntar, ¿no? Ahí es el asunto del mambo. Tengo que tener un motivo. Claro. O sea, hay un motivo aparente porque a veces hay gente que cae en un trastorno mental sin un motivo. Simple y sencillamente se dieron las condiciones y estaba en ese momento y en ese momento se detona y listo. Y es el tema de, lo puede identificar, pero no sé qué hacer con esta identificación. ¿A quién acudir? Ahí. ¿A quién acudir? Es súper importante. ¿A quién acudir? Al menos aquí en el estado de Campeche, voy a hablar más ya de en concreto. Pues la Secretaría de Educación del estado que está, la cual dirige el doctor Ricardo Koch, año con año ha hecho muchas labores para la prevención, para la atención. No solo la prevención, la atención de la salud mental de los niños, de las niñas, pero no solo de ellos, sino de los docentes. O sea, que trabaja la salud mental en general. A raíz de todo esto, y que como sabemos, Campeche es uno de los estados, o es el estado que generalmente es el primer lugar en suicidios, es el primer lugar en muchas cosas, pues afortunadamente no positivas. Esta secretaría maneja una línea de apoyo a través de la coordinación Convive, que se llama la línea Platica Conmigo. Ok. Entonces esta línea tiene unos números que son gratuitos, que cualquier persona, cualquier niño, porque a veces los mismos niños no sienten, o sienten más bien, que no tienen con quién platicar. Entonces si yo, tú, más que yo, tú, niño, niña, adolescente, que nos estás escuchando, y en este momento tú sientes que nadie te está atendiendo, que nadie te está prestando atención, o que nadie te va a entender, y quieres que alguien te escuche, a lo mejor te da pena decírselo a su mamá, o decírselo a tu papá, y quieres escuchar. Esa, simple y sencillamente es... Que es normal, y pasa todo el tiempo, ¿eh? No, no, no tratas, no porque sea tu mamá o tu papá, tratas cualquier tema. Nos ha pasado, muchas veces, porque sentíamos vergüenzas, teníamos pena, o no sabíamos cómo... Cómo entrarles. Si papá o mamá se iban a enojar, si nos iban a juzgar, digo, en su papel de papás. Claro. De guías, ¿no? De guías, creíamos que no era la mejor, este, los mejores para contarle las cosas. Y no, y te tragas lo que tienes que decir. Tontamente, ¿no? A veces. Tontamente, exactamente. Y te enfermas más, ¿no? Porque aparte estás cargando algo sin sentir apoyo de nadie. Entonces, esta línea, que es la línea platica conmigo, sirve para eso. Alguien está al otro lado del teléfono, alguien que a lo mejor tú no conoces, pero que está capacitado para brindarte esa contención emocional. Ese es el nombre, ¿no? Ok. Con tener tu emoción. Que en ese momento en el que tú sientes que la vida ya no da más, que ya no sabes qué hacer, que ya no sabes a dónde acudir, tú marcas al 01800. No importa cuántos años tengas. No importa cuántos años tengas. Nada. Tú marcas, desde un teléfono particular público, es gratuito, marcas al 01800 737 1010. Ok. Y del otro lado, alguien va a estar ahí para contestarte, para poder brindarte una atención. ¿Me puedes repetir el número? Claro que sí. Es 01800 737 1010. Y si no, póngale pausa, retrocedan y otra vez escuchan. Y también, bueno, en este caso, esta es una línea de la Secretaría de Educación. Sí. Pero también con esto de la contingencia y que también el gobierno del estado ha estado trabajando muchas acciones, se ha implementado que el número 911 sirve también como una línea para poder decir, estoy pasando por esto, esto, y ahí mismo te van a dar la dirección correcta hacia donde puedas. Te redireccionan. Claro. Y esto creo que es a nivel nacional, ¿eh? Sí. O sea, si uno habla en cualquier punto del país. Al ser, bueno, al 911. Sí, 911. Bueno, es que a veces decimos 911. El otro día yo también preguntaba, porque siempre lo digo 911. Sí. Y me comentaba una conductora. Ok. Que para los niños chiquitos, el 911 es un número grande. Entonces, dar el número 911. Órale. Entonces, el niño chico. 911. 911. 911. Entonces, ellos pueden más fácilmente. Ya. Identificar. 911. Sí, perfecto. Sí, está súper bien, ¿no? Entonces, como dices, es algo. 911. No, o sea, la invitación. O sea, todos los que estén escuchando, no solamente ese 911 sirve para atender a la policía o una emergencia, también es para la salud mental. Claro. Y eso es bien importante. O sea, ¿a qué nivel se ha posicionado el tema de la salud mental en nuestra sociedad? O sea, es un tema y es para estar alerta y muy, muy acertada la idea de la identificación. No solamente es tarea de uno o de dos, de papá, mamá, sino de todos. Y a su vez, perdón, este, también el tema de, no es un tema de los niños. Perdón que yo dije mucho tema, pero no es un tema de los niños. O sea, es hacia todo. O sea, también tú, Godín, que estás trabajando y estás harto y ya no, sientes que tu jefe ya no te está, este, no sé, no te está apoyando y sientes que ya no tienes para dónde, porque a todo mundo nos ha sucedido que, híjole, estoy trabajando, ya no veo, ya no siento, ya no quiero, ya tengo un sinsabor, una frustración amorosa, lo que sea. Todo el estrés de la vida, ¿no? Habla al 911 a ti, niño de 40 años y, caray, o sea. Pero sí hay con quién hablar. Por supuesto. Sí hay a dónde recurrir, sí hay quien te escuche. Y si quieres insultarnos, adulto, pues tenemos aquí, siempre podemos. Y a los niños también, les vamos a dar nuestro correo. Si ustedes quieren escribirnos, aquí tienen dos amigos, tres amigos. Tres. Sí, claro. O sea, y en cualquier momento nos pueden escribir y vamos a estar ahí. Y también, o sea, tenemos nuestras cuentas, este, de Instagram, Facebook, aquí nos tocó morir, arroba gmail.com. También sirve para, para eso, o sea, también nosotros ofrecemos esa ayuda. Sí, sí. Te queremos escuchar. Si tienes un problema, te queremos escuchar. No solo es como hacer conciencia, ¿no? Si no es, porque todo el mundo habla de ahorita, es un tema muy sonado, la salud mental, el prevenir el suicidio, el prevenir las depresiones. Y todo el mundo lo habla, pero. Hay que hacer algo. Exactamente. Hay que hacer algo. La responsabilidad, retomar esa responsabilidad, es lo que realmente es el trabajo fuerte, ¿no? Claro. Porque podemos decir, hablar, pero ya el, el, pocos son los que a lo mejor van a decir, bueno, vamos a hacer, vamos a, a cambiar, vamos a, vamos a escuchar, porque a veces solo escuchar, sana. Sí, claro. Escuchar, sana. Mi profesor. Y la psicoterapia, ¿no? La psicoterapia es importante. Aquí en Campeche hay lugares a donde podemos acudir a solicitar psicoterapia de manera gratuita. Ya no es pretexto el que no tengo dinero para llevar a mi hijo o para yo adulto ir y atenderme de manera, eh, con un psicólogo, ya no es, ya no es un pretexto. Existen varios lugares del, del DIF, existen del, del, por medio de la salud, también existe un UNEME que es especializado, un EME en salud mental, que te dan una atención psicológica. Y el DIF Capana, que también atiende de manera psicológica a los niños, la Procuraduría de la Defensa. Eso es muy importante, María, porque no mucha gente lo sabe. No, sí, es un tema. No mucha gente, y ¿sabes qué es importante? Decirlo, o sea, ponerlo al alcance de los demás, seas de donde seas, estés donde estés, si tienes un problema, sí hay quien te escuche. Y, y no es cuestión económica, ¿no? O sea, de manera gratuita se han puesto estos servicios de manera, eh, incluso hasta todos los días, o sea, hay un servicio todos los días, hay guardias todos los días a cualquier hora en varios de estos, en la mayoría de estos lugares. Entonces, ¿qué es? Eh, tomar un poquito también nosotros de este valor, de no sentirnos juzgados, de no sentirnos débiles, ¿no? Tener o padecer una enfermedad mental no te hace débil. Simple y sencillamente es una característica, es una condición que tratada a tiempo, diagnosticada correctamente, va a pasar y vas a poder tener una vida totalmente normal, como la, como la habías pensado, como la habías soñado, ¿no? O la quieres planear. O la quieres planear. Digo, también implica mucho, ¿no? Y yo recupero el tema de la, de quitarnos ese estigma de ir, o de pedir ayuda. En, en muchas ocasiones, el simple hecho de pedir ayuda suena a un rasgo de debilidad, ¿no? O, ¿qué van a, qué va a pensar mi familia? Si les menciono que estoy yendo a terapia, o, o, no quiero que piensen que estoy loco, volvemos a utilizar ese, ese adjetivo mal empleado. Es como decir, es que tengo pensamientos suicidas, ¿qué van a pensar? Qué miedo que alguien sepa. Sí. ¿Sabes qué van a pensar cuando ya no estés? ¿Por qué no me lo dijo? Claro. Y va a ser peor porque a veces los chavos piensan, ¿no? Si les digo esto, me van a encerrar. Y eso también es importante, encerrar, me van a meter a un psiquiátrico, ¿no? A un hospital. Sí, sí, sí. No todas, y eso también es importante que la gente lo sepa, no todas las enfermedades mentales requieren de un, de una hospitalización. Claro, un aislamiento. Exactamente. Y obviamente algunas sí requieren de una medicación, no hay que tener tan poco miedo. Y hay un proceso. Claro. Es como, te enfermas de, de algo, de la muela, del estómago, vas al, claro, vas al doctor, tratas los síntomas, pero es importante también sacar de raíz el problema. Entonces, para eso es la psicoterapia. Yo siempre he pensado y siempre he dicho que la psicoterapia cambia, la psicoterapia te ayuda, pero sobre todo, la psicoterapia te libera. No hay nada que te libere más como la psicoterapia. Muy bien, pues, ¿qué? Gracias, Mariel. Este es tu espacio. Cuando gustes venir, podemos hacer, desarrollar los temas que tú quieras. Estamos muy contentos en Aquí nos tocó morir haberte recibido. Muchas gracias a ustedes. No, yo, yo, yo estoy encantado y creo que todavía hay, hay temas que se pueden ir desmenuzando. Sí, desmenuzando. Y para eso estamos también, para eso estamos. Las puertas están abiertas porque siempre es importante. Sí. Digo, el propio programa y el propio título de nuestro podcast se llama Aquí nos tocó morir. O sea, también jugar con, con esta idea de la vida y la muerte, este, implica siempre el, la valía que tiene la vida sobre la muerte. Y es un tema que todo mexicano conoce. Entonces, también vamos a, a, este programa tiene como, como fino, como objetivo, este, resaltar y rescatar el sentido de, y la valía de la vida, ¿no? Y, y ver nuestra cultura, ¿no? La cultura mexicana, porque esta, esta mexicanidad que hemos siempre abordado y rescatado, implica eso. Nuestra actitud hacia la muerte, hacia los problemas. ¿Cómo enfrentamos y cómo concebimos la realidad? Queremos escucharlos, queremos conocer su opinión, y estamos con ustedes. Y, y, y. Y, y, y. Y, 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 y. Y, y, y. Y, y, y. Y, y. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.